Y hoy el Comité Técnico Nacional Asesor de Inmunizaciones, Cotenay, dará a conocer la lista de los factores de riesgo. Según el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, por unanimidad se decidió que los adolescentes a partir de los 12 años con factores de riesgo deben estar incluidos en el plan de vacunación tras la llegada de la vacuna Pfizer aprobada para la franja etaria. Esto luego de la reunión con las sociedades científicas. Tanto el Comité Técnico Nacional Asesor de Inmunizaciones, la Sociedad Nacional de Pediatría y el PAI tendrán que volver a reunirse para probar cuáles son las patologías de base a ser incluidas. No obstante, adelantaron las siguientes. Pacientes obesos, pacientes cardiópatas, pacientes nefrópatas, pacientes inmunológicos, pacientes alérgicos de acuerdo al tipo, ejemplo, asma y pacientes neurológicos. Va a remitir al PAI, al doctor Castro, al PAI, quienes son los responsables de fijar las estrategias y el plano operativo para la vacunación de estos niños. Que en general, posteriormente, el PAI le presenta al ministro y que siempre ha sido muy respetuoso de las decisiones del Cotena y del PAI. Muy, muy respetuoso y en general ha avalado todas las decisiones y no ha habido ningún problema en ese aspecto. O sea que se le manda al doctor Castro. Lo mismo que la sociedad le ha ofrecido al doctor Castro poner, tener dos especialistas en pediatría en cada centro vacunatorio para ayudar a dar los certificados de aquellos padres que dicen ya no me voy al médico hace cinco meses pero esta es la enfermedad de mi hijo porque puede ocurrir eso. En cuanto al día de vacunación se prevé un día exclusivo para los menores y además de dos pediatras en todos los vacunatorios del país para que puedan expedir certificado y avalar la enfermedad de base.